Ya nos encontramos en San Pedro Alcántara, justamente en la plaza de la iglesia frente al ayuntamiento, donde ya están todos los costaleros preparándose para sacar este paso tan bonito y emotivo que es la pollinica, que es la entrada de Jesús en Nazaret. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los costaleros porque parecen muy jóvenes este año. También vemos muchas personas que han venido, incluso fijaros que hay algunas nubes negras que amenazan con un poco de lluvia, pero bueno, no importa. Aquí vemos todas las personas muy arregladas que ya sabéis que este domingo es el Domingo de Ramo, que el que no estrena se queda sin mano. Bueno, hay muchos dichos acerca del Domingo de Ramo. Lo que sí es cierto es que da comienzo la Semana Santa y vamos a intentar de entrevistar a los costaleros o algún miembro de gobierno o también de la cofradía. José Antonio. José Antonio, tú eres costalero de hace ya muchísimos años, me decías, ¿no? Bueno, no, muchísimos años no. Yo llevo lo que empezó esto, cuatro años llevo. Cuatro años, bueno, mucho, ¿no? Porque se me tiene muy joven, hace cuatro años menos, pues un niño prácticamente, ¿no? Es un jovencito, ¿no? ¿Y se lleva esto bien o hay que entrenar mucho? ¿Cómo se lleva un paso? ¿Cómo se coordina todo y cómo lo viste? ¿No es difícil, complicado? Bueno, yo no llevo mucho tiempo aquí, no llevo mucho tiempo, pero vamos, es un poquillo difícil. Al principio era muy difícil. Lo importante es coordinar bien el paso para que no te pese más que a otro, porque luego la espalda, ¿qué tal? No, no, la espalda bien, gracias a la faja. Si no, tuviésemos... ¿Lo haces por devoción o también por lo que no? Hombre, yo porque desde chiquitito, yo soy de Córdoba y desde chiquitito, pues siempre me ha gustado lo que era la Semana Santa. Yo empecé con la banda de San Pedro y he acabado de costalero. Pues nada, gracias. Nada, hasta luego. Hablamos con José Antonio Esquive, que es el capatá de este paso de la Pollinica y que, bueno, vemos muchos jóvenes, vemos muchas caras de chicos jóvenes y eso, bueno, pues nos da alegría porque vemos que las tradiciones van a seguir siempre, ¿no? Pues sí, la verdad que la cuadrilla... Hola, buenos días. La verdad que la cuadrilla la forman muchos chavales jóvenes, con muchas ganas de aprender esto de ser costalero, esta novedad que se implantó aquí hace ya unos años y la verdad que se está aceptando bien y está funcionando. ¿Qué es lo más importante a la hora de coordinar, llevar un paso, que esto pesa cuántos kilos? Esto tenemos que tener en cuenta que hay 36 hombres debajo y van cargando una media entre 35 y 40 kilos. Ya cada uno que lo multiplique y que saque lo que pesa eso. Por si eso se lleva bien coordinado, pues luego va a repercutir en que lo te doy a la espalda, que no tenga problema... Se lleva bien coordinado porque tenemos que tener en cuenta que llevamos dos meses ensayando. Estos hombres que están aquí llevan a sus espaldas este año cinco ensayos. Cada ensayo son tres horas que nos pegamos trabajando debajo del paso, ensayando las marchas y sobre todo preparando el cuerpo para ese esfuerzo que se va a hacer ahí debajo. ¿Este año veis algún cambio en el paso? Este año hay algunas novedades, pero vamos a dejar que cuando estemos en la calle sea el pueblo quien se dé cuenta de lo que hay nuevo. ¿Qué edad más joven es? ¿El más joven que edad tiene y el mayor que edad tiene? El más joven que hay son 16 años que permitimos que entren debajo de un paso con una autorización de los padres, porque hasta la mayoría de edad no permitimos que se entre, pero con autorización si los dejamos. Entonces hay chavales con 16 años y los más mayores que hay debajo, pues hay gente con 35, 30, 35 años en la media de los costaleros. ¿Van a sacar más pasos o solamente sacar más pasos? Bueno, aquí venimos gente que salimos en Estepona, en una hermandad que hay en Estepona, que salimos esta tarde. Hay muchos costaleros que repetimos esta tarde y luego allí salimos el Jueves Santo y hay otros costaleros que están saliendo en otras localidades de la comarca. ¡Feliz Semana Santa y gracias por su palabra! Pues igualmente y que disfrute el pueblo de San Pedro de esta gran Semana Santa que les queda por delante. Como cada año la cofradía pues vende las palmitas también para ayudar a que esto pueda salir cada año. Está también ayudando Marí Guerra, también yo estoy ayudando también y todas las señoras aquí, verdad, si no son con las meriendas, con la venta de palmitas, con los dulces, no sé si este año habrá también. No, este año dulce no, este año dulce no, solo las meriendas. Marí Guerra, que tenemos ayuda aquí, echar un brazo de nada, vamos. De siempre, con mi pueblo para todo, cofradía, hermandad, donde quiera. Se está dando bien, porque esto es muy bonito, además es solamente en Semana Santa, ¿verdad? Esto es solo el domingo de Ramos. ¿Hay de varios tipos? Hay de varios tipos, sí, esto es más bien de los caballeros y ya es para la señora un poquito más, ¿la ves? Esta es muy bonita. O sea, que no haya venido hoy porque no está aquí y que esté fuera, lo puede comprar otro día, ¿no? Bueno, es que esto solo es el domingo de Ramos, para llevarlo en la Zolapa y hemos estado pues semanas antes vendiendo y ya, esto ya es lo último que quedan. ¿Cuánto lo estáis vendiendo? Pues está ahí a tres y en el kiosco que están las que están labraditas son a diez y otras más grandes también a diez euros. Hay para todo. Bueno, pero ya habéis cogido la remita de olivo, bendecida. Pues la verdad que es que yo no he pillado ninguna porque es que la gente llega y la verdad que no tengo ninguna, la lleva. Preparada, ¿no? Para toda la Semana Santa, para todos los pasos. Preparada. Eso es lo peor, el tiempo, pero esperemos que no, que va a salir todo bien. Feliz Semana Santa. Igualmente. Hola, buenos días. Bueno, Bernal, también puntual. Después de Nueva Andalucía, todos también acompañar aquí la pollinica en San Pedro de Alcántara. Bueno, claro, era obligado y además una procesión que arranca la Semana Santa en San Pedro de Alcántara y que va marcando ya poco a poco todo esto, toda esta semana grande en San Pedro y en la ciudad, porque al fin y al cabo en todo el término municipal es la primera que procesiona con imágenes y da el pistoletazo de salida a la Semana Santa. Me ha llamado mucho la atención tanto en Nueva Andalucía como aquí los costaleros, hay algunos que tienen 16 años, increíble. Bueno, eso es importante, es muy importante porque eso quiere decir que las nuevas generaciones, que la gente joven, que los muchachos pues siguen estando muy apegados a las tradiciones. Y lo que nos está trasladando es que podemos tener seguridad de futuro para que esta tradición, para que los desfiles, para que la Semana Santa en todas sus concesiones se sigan manteniendo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aplaudirlo e incluso animarlo para que sumen cada vez más gente joven en estas tradiciones. Bueno, estamos enfrente de la banda municipal ahí ensayando, también forma parte de la Semana Santa y es muy importante las bandas. Lo es, lo es, este año la banda municipal sale este domingo, sale menos días la banda municipal de música, estamos haciendo una reestructuración, porque queremos que salgan los días principales de la Semana Santa, acordados por supuesto por las agrupaciones, la banda de música y que también haya juegos para otras bandas, principalmente, como tú has dicho antes, de chicos y de chicas jóvenes. Nosotros lo que queremos es que estén representados todos los aspectos de la sociedad en los desfiles profesionales. Es importante que esté la banda municipal de la ciudad, pero también es importante que esté el resto de bandas y cornetas y de chicos y chicas que quieran comenzar ya a mostrar todo lo que ellos hacen día a día en la Semana Santa de Marbella y de San Pedro, de Nueva Andalucía y de las chapas que también la tienen. Bueno, eso ha dicho hoy, siempre se ha dicho una tradición. El domingo del ramo, que el que no se le hace queda sin mano, ¿va estrenando en el cardeo alguna cosa o prenda? No, porque además esta mañana me he dado cuenta que no, pero como todavía me quedan muchos días, ahora cuando uno llega a la casa a ver si comemos algo, pues aprovecharé para estrenar esas cosas que tenemos siempre. Esos carcetines escondidos al fondo del armario y esas prendas. Esos carcetines y cartoncillos, aunque estemos en la tele se puede decir, ¿no? Que al fin y al cabo son las que siempre tenemos por ahí, que no hemos estrenado de algún que otro regalo de necesidades y aprovechamos estos días olvidadizos para podernos poner. O sea, que ya esta mañana, tal como salía por la puerta, mi mujer me lo estaba recordando si llevaba algo de estrenos. Y he dicho, no, pero como tengo que volver, ya estrenamos. Gracias, Bernal. A ustedes. Hablamos con el señor Chacón también cada año apoyando la cofradía y está en todos los actos, con lo cual nos da mucha alegría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz Domingo de Ramos. Gracias, igualmente. Bueno, ¿de la misa? ¿Cómo ha sido esta misa? ¿Ha sido muy emotiva? La verdad es que ha sido muy emotiva, muy solemne, como suelen ser las misas del padre Leandro. Y la verdad es que ha sido un día muy alegre, con la bendición de los olivos, las palmas, la misa a tope como siempre. Y la verdad es que el tiempo se ha mejorado y hace un día de Domingo de Ramos. Bueno, tú tienes también un hijo muy joven, vemos mucha juventud, que con lo cual nos alegra, no solamente pues viendo el paso, sino los costaleros, los niños de penitentes. Yo creo que al final San Pedro responde, los padres intentamos inculcar en nuestro hijo un poquito de granito para que germine esa fe, esa tradición, porque es importante, es importante que la religiosidad y el testimonio cristiano se dé en la calle año tras año y por muchos años. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Hablamos con Agustín Vázquez, hermano mayor, y bueno, hace muchos solos esfuerzos para sacar todas estas procesiones, son muchos pasos, es un gran esfuerzo de todos, ¿no? Sí, la verdad es que la confradía hace un gran esfuerzo, son muchos tronos, son todos los días, los hagan ellos. Es la diferencia, por ejemplo, la hermandad del patrón, que es la que yo soy hermano mayor, que solamente es un día, es mucho más cómodo, claro, lógicamente ellos, para ellos es un gran esfuerzo el sacar casi siete tronos. Y un dinero también, ¿no? Porque esto puesto en escena, realmente tanto la mandada que usted lleva como la confradía. Y pensar que no solamente las flores, las bandas, la verdad es que poner el trono en la calle, la verdad es que es un dinero. Hay que, tenemos que ser conscientes de todo de que, aparte de nuestras tradiciones, aparte teníamos que ayudar un poquito más, porque, aparte ya también para el turismo, que es estupendo que tengamos, y sobre todo si tenemos la suerte de que se mantenga el tiempo, es un dinero que entre todos deberíamos de aportar. Se puede, nos subvencionamos de alguna manera, por ejemplo, la hermandad del patrón, lógicamente el gasto es mucho menor, porque solamente es una sola, un solo trono, un solo día, pues claro, pero también la verdad es que cuando ponemos en la calle, si nos cogen mal tiempo, pues ponemos un dineral en la calle que no podemos, no podemos hacerlo. Muchas gracias, feliz semana santa. Igualmente, que lo paséis bien. Don Antonio, hermano mayor de esta gran confradía, que lleva tantos años luchando por sacar todos estos pasos, y bueno, recién terminada la misa, también nos va a dirigir unas palabras ya hoy, el primer de la Semana Santa, prácticamente el domingo de Ramos, ¿no? Que el treno se queda sin mano, don Antonio. Teníamos un miedo esta mañana con el tiempo, pero vamos, se ha levantado el día, y para nosotros hoy es un día muy especial. Es un día que para los que somos cofrades es muy importante, empieza la pasión nuestra de Semana Santa. Bueno, ya hablamos en alguna ocasión, hablábamos de algunos cambios del paso y tal, pero ya como estamos en acción, digan, ¿no? Los cambios que se producen en este domingo de Ramos. Bueno, este domingo de Ramos sale el paso a costal, los costaleros, y vamos, llevan cuatro años saliendo y la gente lo está aceptando muy bien. Y vamos, va muy bonito, adornado para mi gusto, y vamos, un día muy especial. ¿Qué palabra ha dirigido el padre Leandro de la llegada también, que es lo que representa, ¿no? La pollinica, ¿no? Representa la pollinica, esto para todos nosotros, los que estamos, digamos, de iglesia, los que yo digo que somos cristianos de verdad, ¿no? Cristianos a tiempo parcial, es muy importante para nosotros. Muchas gracias y feliz Semana Santa. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos con don Rafael Piña, bueno, en este acto ya también de la misa, don Leandro ha oficiado esta primera misa de la pollinica, de empezamos con la Semana Santa, el domingo de Ramos. Sí, bueno, yo creo que ha empezado desde antes, ¿no? Porque esto lleva mucho tiempo de preparación, en fin, pero sí, hoy es la primera manifestación que sale a la calle de la Semana Santa y viendo, pues como siempre, una actitud de mucha gente del pueblo, también gente de fuera, y yo creo que, bueno, que lo merecen. Yo sé que la cofradía hoy le dedica mucho esta procesión a los niños, también habrá un montón de niños en la procesión, y desearles, bueno, pues que no les llueva a ellos y a todos los demás, a todas las demás cofradías del municipio, ¿no? Y que aunque nos hace falta lluvia, pero que caiga en hora que no estén los pasos en la calle. Bueno, tenemos con la palmita de este día, de la pollinica, tu rama de olivo, todo, no te falta detalle. Sí, me han puesto cómo hay que venir a estas procesiones, y además esta tengo que, que la conservo desde el año pasado, mi mujer la tenía y dice, pues este año te la vas a poner la que mantenemos del año pasado, y ahí la llevo, en mi pecho. Hay cambios en los pasos, no sé si habrás observado, o ya lo veremos en acción, ¿no? No, yo creo que llevan ya, creo que es el tercer año que sale con el paso sevillano, como nosotros le decimos, ¿no? Y, bueno, va adquiriendo una tradición, he estado hablando con la confrodía, el primer año que salió con el paso sevillano de Costalero, la mayoría de la gente venía de Estepona para ayudar, y este año me dicen que no, que más del 70% de la gente que lleva el paso ya son sanpedreños, ¿no? Entonces, va mejorando, va mejorando. Hoy ya tenemos con mucha alegría. Bueno, hay una cierta polémica, pero bueno, las polémicas, al fin y al cabo, no tienen que pasar nada más que de ahí, de una anécdota, ¿no? De que hay gente que le gusta más el paso malagueño, y gente que prefiere un poco el paso sevillano. Lo importante es que salga todo bien, que las calles estén llenas, que haya un poquillo de actividad económica, que yo creo que hoy la habrá, ¿no? Porque normalmente, ya por tradición, la gente se queda en bares y restaurantes para comer hoy en la calle, y al fin y al cabo también crea actividad económica, que es lo que deseamos todo, y que haya menos parado. Gracias, Rafael. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con Jesús Bautista, que es devoto también de la Semana Santa, y apoyando siempre a la cofradía, ¿no? ¿Qué tal? Sí, también. ¿Llevas la medalla? ¿Qué medalla lleva? ¿La de la Virgen? Los dolores. La Virgen de los dolores, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta más de la Semana Santa? Todo. Todo, ¿no? Sí. ¿Y la pollinica, bonita también? La pollinica está bien, está contento la gente, puede animarnos aquí, puede ser pero, puede animar un poco, a ver si puede ser. Claro que sí. Bueno, pues, feliz semana Santa, ¿eh? Gracias, hija. Gracias. Hablamos con Doña María José Chacón, buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Ha salido el sol, ¿no? Menos mal, menos mal, porque hoy a las 10 estaba la cosilla un poquillo ahí, pero vamos, esperemos que no llueva. En Estepona dice que está lloviendo, vamos a ver. Bueno, por lo menos va a dar tiempo a verla salir, y la banda de música y todo. ¿Cómo ha sido la misa oficiada por Don Leandro? La verdad que la misa ha sido muy bonita, la misa del Domingo de Ramos es que es muy bonita, se le da la pasión y la verdad que a mí me encanta, es de las más bonitas de la Semana Santa. Bueno, tú que llevas tantos jóvenes, siempre con la catequesis, vemos muchos jóvenes, lo ha mencionado también el Teniente Alcarde, que de verdad que es muy emotivo, ve tanta juventud, incluso de costalero, que creo que hay algunos con 16 años. Sí, la verdad que sí, que a la gente le gusta, y ha habido casi 21 monaguillos en la misa, y ahora de costaleros hay muchísimos, entonces es bonito que se vaya incorporando la juventud para que los mayores nos podamos ir. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se transmite a la juventud la fe? Pues no sé, yo creo que eso es de las familias, y en la parroquia, Don Leandro a los niños los adora, los trata muy bien, y yo creo que eso es una labor de ahí, y luego de las familias, por supuesto, también. Nocimiento, ¿verdad? Lo más importante. Yo creo que sí. Muchas gracias, feliz Semana Santa. Igualmente, Elena, gracias. Que no tengan previstas, y de lo que quiero, que no se pongan en un traje, porque vamos a tener que llamarlo, pero vamos a ver, esto que está en pleno ahora de marzo, y está en la brisa. ¿Vale? Ya, estábos la hueva, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Vamos la derecha, adelante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame una vuelta! ¡Gracias! 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 ¡A poco tus hijas que hay ahí despajas! ¡A poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!